Hoy en día soy dueño de todo mi material, no estoy firmado con nadie, estoy libre del 23 de julio. ¿Nunca has firmado con nadie? No, estaba firmado con una distribuidora que se ocupaba de distribuir la música, nada más. O sea, yo firmaba y ellos me subían la música a YouTube, se agarraban el 30, ellos el 70, pero eso no, es contrato de discográfica, nada, solamente distribución porque yo me ocupo de hacer música y ellos la logística, digamos, de mandarlo por internet y todo eso. Yeah, carnal, ¿pero ahora ya te decidiste tú solo a mover tu música, a cuidarla o por qué te sale la música? Yo hace seis meses que no saco música, por el motivo este, yo quería quedar libre de julio, yo a partir de julio podía sacar música, puedo sacar música a partir de julio, que ahora colaboré con CK, en el canal de él. Ahora el 13 de octubre sale en Spotify, solamente en Spotify una canción con Novia on the Drones, un picturing, y con un muchacho ahí de Colombia, un colega de él. Y ahora estoy buscando sacar lo nuevo, estoy a punto, puedo decir, a punto de firmar con una nueva empresa de distribución que se va a encargar.